Hola, buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Impacto BTV, el Poder de la Noticia, ya hoy viernes, fin de semana, agradeciendo siempre, por supuesto, su fiel sintonía. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Efer Guevara, por supuesto, damos inicio a esta obra informativa con todo lo acontecido en este viernes a nivel nacional como internacional, así que damos inicio, Efer, con todos los detalles. Por supuesto, y comenzamos este espacio informativo haciendo un contacto en vivo en este momento con nuestro compañero César Euseda, que se encuentra precisamente en la Marcha de las Antorchas, en donde han llegado al edificio de las Naciones Unidas, en el Boulevard Morazán. César, vamos con usted para que nos amplíe más información en torno a esta Marcha de las Antorchas, que una vez más ha caminado aquí en Tegucigalpa. Bien, muchas gracias, licenciado. Efectivamente, tal como usted lo menciona, licenciado Efer Guevara, en este momento que nos ubicamos justamente en frente del edificio de las Naciones Unidas, nos encontramos con Miguel Briseño, coordinador del movimiento de las Antorchas. Miguel, ¿cuál es la consigna que tienen para este viernes, esta tradicional ya movilización de las Antorchas? Bueno, muchas gracias, en efecto, gracias aquí al medio que siempre nos cubre. Decirles que, como siempre, el movimiento de los Naciones Unidas nació para combatir la corrupción y la impunidad, y eso no lo vamos a dejar, siempre vamos a estar ahí listos para eso. Y segundo, hoy venimos ante el edificio de la ONU. ¿Por qué venimos a la ONU? Aquí también está el edificio de la oficina de UNICEF, y le venimos a decir a la gente de la UNICEF que están matando niños, que están metiendo presos a la gente, a niños, están metiendo presos a niños, y, sobre todo, están asesinando a niños también. Por eso hemos venido a la ONU el día de hoy para decirles que pongan atención en estas cosas. Como venimos ya anteriormente también a solicitar que venga la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Honduras, y a demostrar que aquí en Honduras vale más, o tiene mejor gas lacrimógeno que medicinas y que libros en las escuelas. ¿Qué otras consignas, qué otras peticiones tienen, Miguel, viendo la situación de la corrupción en nuestro país, por ejemplo, el tema del nuevo Código Penal? Bueno, en efecto, es otra de las acciones que tenemos que solicitarles a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está escuchando y al pueblo hondureño. Es necesario que tenemos que estar siempre pendientes en contra de la corrupción y la impunidad. Aquí no ha pasado nada. Aquí lo que están haciendo más bien son pactos de impunidad, como el caso del nuevo Código Penal, en donde es delincuente el honesto y es honesto el delincuente, porque aquí vale más. Venir a protestar, por ejemplo, te pueden meter a la cárcel cantidad de años, pero si tú robas millones, no pasas de tres años. Esas cosas no pueden pasar en el país. Muchas gracias a Miguel Briseño. Ya ustedes han escuchado parte de las consignas, de las peticiones que se está haciendo justamente frente al edificio de las Naciones Unidas. Muchas personas se han presentado, pero también por parte de los elementos de la Policía Nacional, custodiando las instalaciones de este edificio de las Naciones Unidas. Nosotros, licenciado Efer Guevara, licenciada Marcela Herrera, regreso con ustedes al estudio principal de Impacto ETB. Buenas noches, César Euceda. Gracias por este informe que nos ha ampliado respecto a la marcha de las antorchas que se desarrolla nuevamente este viernes y que hemos visto muchas personas han llegado a formar parte de estas manifestaciones y también observamos gran presencia policial. Vamos con temas educativos y es que a pesar del acuerdo entre autoridades, padres de familia y alumnos del Instituto Héctor Pineda Ugarte de la Colonia Ato de en Medio de la Capital, este centro educativo fue tomado de nuevo este día. Acción que genera mucha preocupación en los padres de familia quienes temen que sus hijos pierdan el año escolar. Está mala porque fíjense que ya habíamos firmado un convenio, ¿verdad?, de que ya iban a soltar el colegio porque tenemos dos meses sin clase. Entonces ya habíamos firmado y yo no sé por qué no aceptaron ellos, como personal de los directores y los maestros, pues ellos habían respetado, como los alumnos, habían respetado los convenios que teníamos, ¿verdad?, como padres de familia de nosotros. Entonces habíamos integrado varios en la firma y todo, y ni así dejaron el colegio ni nada. Ahora lo volvieron a tomar otra vez, como jugando con uno, como jugando con los padres, jugando con los alumnos, porque nosotros ya compramos libros, compramos todo, compramos para no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué están reclamando ahora? Nada, están reclamando, porque todos, en principal los que están en tesis y que van a recibir clases, ellos tienen que recibir clases de tesis mañana. Ajá, entonces estos alumnos será que van a perder el año. Tras casi 24 horas, la Policía Nacional puso en libertad a cinco estudiantes y un guarda de seguridad del Instituto José Trinarrayes de San Pedro Sula, quienes habían sido detenidos y acusados de vandalismo. Apoderados legales de los detenidos aseguran que este caso es un claro abuso de autoridad, ya que los detenidos solo exigían sus derechos. Esta reacción... Eh, me siento súper orgullosa de todo el estudiantado, porque ahorita han demostrado la fortaleza que tienen, la valentía que tienen, no le tienen miedo a nada, y tienen unos ideales dignos, tienen convicciones fuertes, y ellos saben y conocen muy bien la realidad del país, porque son los que viven ese estado de la salud y de la educación deplorable que nos tienen sumidos. ¿Ustedes se sienten molestos con esta actitud que tomó la policía en contra de estos jóvenes? Claro, ¿cómo se ponen a creer? Es un acto bestial ingresar a un instituto de educación y tratar de esa manera a nuestros estudiantes. ¿Por qué no tratan así a esos ladrones de cuello blanco? ¿Por qué no tratan así a los narcotraficantes? Así que no perdonamos esto que le han hecho a nuestros estudiantes. Y si nos tocan a ellos, también nos están tocando a nosotros y a todo el pueblo hondureño. Bueno, ha sido una lucha importante de todo el equipo. Lo más importante es que se ha trabajado en forma armónica. Hay una persona que ha quedado procesada. Josué Morales ha quedado procesado por el delito de daño. Delito que vamos a una audiencia el 9 de agosto y él queda con medida sustitutiva. Pero lo más importante es que no van a poder probar este delito. ¿Sabe qué? No es posible que estando el estudiante, no es posible que estando el estudiante adentro del colegio haya quebrado el vidrio de una patrulla. No es posible. Hay abuso de autoridad también. Quienes tenían que estar presos eran totalmente, totalmente en este momento, tenían que estar presos los policías y no los estudiantes. Aquí ha habido un abuso de autoridad, un abuso de efectivos. 54 bombas tenemos. Tenemos los cartuchos de 54 bombas lacrimógenas, que son las pruebas que vamos a llevar a la audiencia. En la cual se va a estar demostrando el exceso policíaco y por qué razón fueron a golpear estudiantes adentro del colegio. ¿Quién los autorizó para que ingresaran al colegio? Todo eso son actos ilegales y burdos que ustedes como periodistas, como camarógrafos, sé que no comparten. Ustedes también están indignados por lo que ha ocurrido. Por otra parte, autoridades de la Secretaría de Educación y del Instituto Nacional Penitenciario firmaron un convenio para brindar educación básica a los privados de libertad. Con la firma del segundo convenio de cooperación interinstitucional con la Secretaría de Educación, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han recibido instrucciones de que no se violente el derecho de educación de las personas privadas de libertad. Y es por ello que se realiza este entendimiento. Y por instrucciones, ¿verdad?, del Estado para que los privados de libertad puedan tener lo que es el derecho a la educación durante ellos estén, ¿verdad?, cumpliendo sus condenas dentro de los centros penales a nivel nacional. Una de las instrucciones es, ¿verdad?, que tengan su derecho, que no se les violente su derecho a la educación. Y es por ello que el día de hoy estamos firmando lo que es el segundo convenio con la Secretaría de Educación para que todos los privados de libertad, ¿verdad?, puedan ir y asistir a las aulas de clases con todos los maestros, ¿verdad? Representantes de la Secretaría de Educación afirman que las personas privadas de libertad en un tiempo se encontraban en el olvido. Por ello, este acuerdo viene a fortalecer el espíritu de los reclusos. Bueno, representan muchos intereses en cuanto a mejorar a las personas privadas de libertad. Creo que en un tiempo se había olvidado estas personas que son humanos y necesitan también mucho apoyo, la necesidad de reinsertarse en la sociedad y qué mejor manera de a través de la educación. En todos los centros penitenciarios se desarrollarán diferentes programas y proyectos como parte de los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción social de las más de 21.000 personas privadas de libertad. Con imágenes de Brian Ramírez para Impacto BTV, les informo de Fer Guevara. Y si usted desea seguirse formando académicamente, ponga mucha atención porque a todas las personas que deseen estudiar un posgrado en el extranjero, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Organización de Estados Americanos promueven becas para maestrías y doctorados en Brasil. Una de las más importantes es la convocatoria de Brasil, el Grupo Coimbra Universidad Brasileña, en conjunto con el organismo de Estados Americanos, la OEA. Esta convocatoria para nosotros es muy beneficiosa. Ya hemos tenido becarios, de hecho, en este momento tenemos un becario que es profesor por hora, fue aquí en la universidad, está en Brasil, sacando una maestría. Tenemos también alguien que fue instructor de laboratorio en química, también está en Brasil, un graduado de psicología que también está en Brasil. Entonces, son programas que realmente, como los hondureños, tienen prioridades, ¿verdad? Es un programa que está abierto a maestrías y doctorados, prácticamente son todas las áreas del conocimiento, lo cual es otra bondad de esta convocatoria porque entra ciencias sociales, humanidades y arte, ciencias de la salud, está también ciencia, biología, química. Hay programas muy innovadores, por ejemplo, empresas y tecnología, innovación tecnológica. Y aparte que el ranking académico de la Universidad Brasileña son las mejores a nivel latinoamericano. En otro orden de noticias, le contamos que la epidemia de dengue, que golpea especialmente a los menores de edad, mantiene abarrotados los hospitales públicos del país. Según registros del Hospital Escuela, a diario se atienden entre 50 y 70 menores contagiados por este virus. Sin embargo, esta semana, 180 menores fueron dados de alta en el principal centro hospitalario del país, tras recuperarse de esta enfermedad. Pues desde el día de ayer pudimos constar, ¿verdad?, que fueron 187 las altas que se han dado en el área de pediatría desde hace tres semanas. Podemos decirles que en la sala de dengue febriles, que es la que está abajo y que ha estado habilitada siempre, pues se han dado de alta 117 menores. Y en la sala que recientemente se habilitó, fueron 70 menores los que se han dado de alta desde el 26 de junio hasta la fecha. Seguimos ascendiendo los casos. 19 días han pasado desde que un grupo de representantes de la comunidad misquita mantienen la esperanza de ser recibidos por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Sin embargo, su presencia en la capital ha pasado desapercibida y a pesar de ser ignorados a diario, aseguran que se mantendrán en lucha hasta que el gobernante se digne a escuchar sus solicitudes. Bueno, nosotros, nuestra idea es, si el gobierno no nos da respuesta, siempre vamos a estar haciendo este bulto. Creo que es una pena, al ver una raza indígena que viene a reclamar su derecho, está viendo tantos carros pasan, tanta sociedad pasan, viendo todo esto. Si no nos da respuesta, creo que es una vergüenza. El Estado mismo da este título de propiedad y ahora no le quiere dar. ¿Será que está involucrado ahí, apropiarse nuestra tierra? Pero creo que se va a hacer difícil. Nosotros no podemos dejar para que se apropie ninguna persona que no le pertenece al territorio del pueblo de Miquito. Según el director ejecutivo del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, en los últimos 29 años, los diferentes gobiernos han invertido 500 mil millones de lempiras en programas de reducción de la pobreza. Sin embargo, estos no han dado resultados positivos, ya que según estudios de la Cepal, el 64% de los hondureños viven en la pobreza. En más de una década, en Honduras, los diferentes gobiernos han invertido unos 500 mil millones de lempiras para poder reducir la pobreza, en programas que no han sido efectivos, porque muchos de estos recursos se han gastado en pagos de sueldos y salarios, y en equipos, asegura el director ejecutivo del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras. Del año 2000 al año 2019, más de 500 mil millones de lempiras, en nombre de la pobreza. No necesariamente eso ha llegado a la gente, porque muchas veces ahí están puestos, por no decir siempre, sueldos y salarios de una gran cantidad de sectores, ha habido muy poca inversión, y lo que es más importante, no ha generado la disminución de los indicadores de pobreza, sino que se han estabilizado. ¿En qué se ha invertido entonces? Además de pagar sueldos, salarios, jornales, un poco ciertos equipamientos, posiblemente haya habido alguna inversión, pero no es fácil determinarla donde ha estado la inversión, porque para eso se requiere medir el impacto de generación de empleo y de generación de ingresos en las personas. Por su parte, el presidente del Colegio de Economistas asegura que en el país se han empleado mal las políticas de reducción de la pobreza, porque Honduras ocupa el segundo lugar de los países más pobres de América Latina, con un 64%. Mire, es reconocible que desde el 2000 a esta fecha son casi 20 años, 19 años, en que la pobreza no hemos reducido significativamente esa pobreza. Tenemos una pobreza que anda alrededor de un 64, un 65% de la población hondureña, y eso ya nos retratan las estadísticas tanto del Banco Mundial como de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que nos dice que somos el segundo país más pobre de América Latina y el tercer país más desigual. Siendo así, es necesario reconocer que debemos hacer mayores esfuerzos para abatir la pobreza. La entrega de bonos condicionados no ha sido una solución para sacar de la pobreza a los hondureños, porque muchos de los beneficiados invierten esos recursos en consumo y no en proyectos que le genere más ingresos. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Lidurón para Impacto BTV. Cuando es las 7 de la noche con 13 minutos, hacemos nuestra primera pausa comercial. En breve más información, quédense con nosotros. El emblemático y vetusto mercado Mamachepa de Comayagüela se resiste a desaparecer, y es que los años le pasaron factura a esta edificación que contiene buena parte de la historia de la capital. Y justamente para preservar esas memorias, el mercado fue sometido a una novedosa remodelación con la que promete recobrar la grandeza de antaño. En el barrio Concepción de Comayagüela está ubicado un tesoro capitalino, el histórico edificio del mercado Mamachepa. Data su existencia desde el año 1923, y como buena noticia para todos aquellos ciudadanos que disfrutan un momento en familia, el mismo se encuentra completamente remodelado. Su mayor característica son aquellos negocios que por años han deleitado a sus visitantes con ricas sopas, carnitas y prendas de vestir, pero ahora ya cuentan con un espacio modificado y muy cómodo. Siete meses ya de estar funcionando aquí en Inversiones Mamachepa, y sí, estamos aquí, ¿verdad?, haciendo la fuerza ahí, ¿verdad?, con este negocio. Tenemos venta de todo plástico, tenemos venta de desechable, tenemos, pues, de todo lo que se refiere a lo plástico. Puede adquirir deliciosos alimentos a módicos precios y un servicio agradable para todos los capitalinos que acudan diariamente. Vendo comida seca, sopas, licuado, variedad de comida, boquitas. Un plato de comida, la comida seca, entre 50 y 60 lempiras. Aparte de alimentarse, puede disfrutar de música y un ambiente seguro, y es así como se le hace la invitación a toda la población. Invitamos a toda la población que venga al mercado Mamachepa, aquí los esperamos, tenemos sopas de garrobo, de red, de gallina, tenemos comidas secas, tenemos precios accesibles para todos. Esta iniciativa beneficia a nuevos emprendedores a seguir dando vida a este histórico mercado, ya que actualmente cuenta con 30 locales que sustentan a las familias hondureñas, gracias a las ventas realizadas en el antes llamado Edificio Azul. Con imágenes de Brian Ramírez, para Impacto BTV, Melanila Inés. Y el DSSOS y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer se unen para realizar la gran colecta por los niños y niñas, la cual se desarrollará este próximo 30 de julio, y los fondos recaudados servirán para apoyar el tratamiento de los menores que padecen de cáncer. Este próximo 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Amistad, una fecha que toma relevancia para las organizaciones que trabajan en pro de los niños y niñas de Honduras, para su bienestar social. ¿Cómo podemos, como fundaciones amigas, que tenemos ese mismo objetivo y ese mismo enfoque de apoyar a la niñez, cómo podemos unirnos? Entonces, esta iniciativa nace así y es por lo mismo que hoy estamos haciendo este lanzamiento con la Fundación de Niños con Cáncer, considerando que son 6.000 niños y niñas en el país que tienen esta terrible enfermedad y, bueno, queremos apoyarnos mutuamente. Sí, hoy es un día muy especial, ya que hemos sido invitados por la Fundación Aldeas SOS, ya que ellos están realizando una colecta el día 30 de julio, el día martes, donde estarán con botellones en todos los moles a nivel de Teucigalpa, del área de Teucigalpa, y ellos van a salir con sus propios voluntarios a recaudar fondos, pero lo bonito de esta campaña es que ellos quieren compartir esos fondos con las necesidades que tienen los niños con cáncer. Esta actividad les permitirá a los hondureños poder ayudar a dos organizaciones sin fines de lucro con un mismo donativo, reforzando así los lazos de amistad y promoviendo buena voluntad entre los ciudadanos. Las imágenes de Darwin Maradiaga para Impacto BTV la informó Johnny Quito. A pesar que el precio de los combustibles en el mercado internacional ha bajado, eso no se verá reflejado en el mercado nacional, donde semana a semana se registran incrementos a dichos productos. El precio de los carburantes para la otra semana podría sufrir un incremento según especialistas en el tema. Esto pese a la rebaja en el crudo a nivel internacional, ya que desde hace semanas se acumularon incrementos, lo cual impactará en el precio de los refinados. El impacto de la tormenta que hubo la semana anterior también no fue como se esperaba. Entre todos esos factores han ayudado a que el precio se reduzca en el mercado internacional, pero no lo suficiente para que podamos tener precios hacia la baja en esta semana. De hecho, también hay que explicar que hay una acumulación de semanas anteriores de precios altos, los cuales se están traduciendo en los precios de las bombas. De hecho, nosotros como Adipe podemos indicarles que lamentablemente sí hay un aumento para esta próxima semana. Algunos otros expresan que hay una falta de transparencia por parte del gobierno en cuanto al precio que se paga, ya que luego del congelamiento hace algunos años todavía se siguen viendo sus efectos. Nos preocupa un poco la falta de transparencia en algunos momentos, porque hemos estado insistiendo que el gobierno nos debería de estar explicando en este momento por qué a estas alturas, después de año y medio, estamos todavía pagando el sobrecosto del congelamiento de precios que tuvimos hace año y medio, allá en el mes de noviembre y diciembre del 2017. ¿Qué sucede con esto? Nunca nos dimos cuenta cuánto es lo que se congeló, o sea, cuánto fue lo que se dejó de pagar en ese momento, y tampoco nos dimos cuenta el interés que se está pagando por él. Y cabe destacar que de sufrir un incremento los carburantes, el bolsillo de los hondureños es el afectado, y pese a las rebajas a nivel internacional, no se verán reflejadas hasta en unas semanas. Con imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, Pablo Martínez. Ponen mucha atención porque los precios de vegetales, carnes, granos y lácteos se mantienen afortunadamente en las diferentes ferias del agricultor y mercados de la capital. Hay variaciones, siempre en la feria del agricultor acostumbramos a hacer encuestas en mercado y supermercado, y tratamos siempre que los precios nuestros sean un poquito más bajos, en el caso de la papa, de 13 pasó a valer 10 lempiras la libra, también la libra de zanahoria de 10 a 9 lempiras, el frijolito verde de 8 a 6 lempiras, baja el pataste también de 8 a 6 lempiras, y el culantro que sigue bajando de precio, igual que los cítricos, el limón indio y el limón persa. Dos incrementos, el melón de 25 a 30, y de 10 a 12 lempiras la unidad de lechuga. Estabilidad, hace dos semanas venimos bajando los precios de los lácteos, incluso viene el queso semiseco de 54 lempiras, y hoy vale 50 lempiras, igual que el quesillo, de 44 y hasta 40 y 42, la mantequilla oscila entre 28 y 30, y 32 lempiras, las carnes, 50 lempiras la de cerdo, 63 lempiras la de res, los frijoles mantienen también su precio, 60 lempiras la medida. Caficultores amenazan con salir a protestar a las calles como medida de presión para exigir apoyo financiero a las autoridades gubernamentales esto ante la caída del precio del café que deja pérdidas millonarias a los productores del grano aromático. Bueno, perdón, la movilización la tenemos programada para el próximo 23 de este mes, que es un día martes, y el objetivo es exigir al gobierno, exigir al gobierno que realmente dé respuestas concretas y que sean reales, porque se habla de una readecuación de deudas, se habla de que hay financiamiento para los productores, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que alguien va a tener acceso a un crédito cuando esté endeudado? Cuando debe, si usted debe en la pulpería no puede ir a que le den mafiado, tiene que pagar primero lo que debe para que le puedan dar de nuevo un crédito en lo que necesita, entonces lo mismo sucede con el sector cafetalero, es imposible, el 90% de los cafetaleros estamos endeudados porque tenemos 97 cosechas de que estamos operando con pérdidas. Los empresarios están exigiendo al gobierno que se implemente cuanto antes el plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para poder disminuir los costos de la energía, ya que están afectando la producción de las empresas y golpeando severamente al pueblo hondureño. En el vecino país de Guatemala, tú puedes comprar como consumidor final la energía entre 7 y 10 centavos, dependiendo obviamente de la cantidad de energía que consumas al mes, entonces que como país deberíamos de aspirar a que nuestros consumidores pudieran estar dentro de este rango y pagar alrededor de 10 centavos la energía, pero actualmente sí, la energía, el costo promedio de compra de la ENE es alrededor de 13 centavos. ¿Cómo lograr entonces eso? Bueno, ya hay un plan de rescate del Sistema Eléctrico Nacional, nosotros ese plan lo estamos apoyando, es un buen plan y el principal elemento que tenemos que trabajar como país para mejorar la tarifa del sistema eléctrico es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. La reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas es lo que nos va a dar el mayor impacto en la reducción de tarifas que todos andamos buscando. En nuestra noticia económica le informamos que empresarios del sector comercio esperan que en el segundo semestre del año las ventas mejoren y así recuperarse las pérdidas que han enfrentado en el inicio de este año 2019. Con la caída del 70% en las ventas, los empresarios del sector comercio están enfrentando pérdidas millonarias, por lo que esperan que la situación sociopolítica del país mejoren el segundo semestre de este año para recuperarse, aseguran los inversionistas. Sí, claro, yo creo que estamos superando la parte más difícil que son los meses de mayo, junio y ha entrado a julio. Cuando viene agosto ya hay un despertar económico tomando en cuenta de que vendrá el mes de la patria que es septiembre y así poco a poco nos vamos aproximando a una temporada del año cuando la economía comienza a dinamizarse a través del comercio que trasciende más tarde a nivel de la banca y de la industria pero dependerá también del optimismo que cada hondureño vaya poniendo en su respectivo tema y de que el gobierno también logre sentarse con los diferentes sectores para que haya entendimiento pero que los gremios mismos también entiendan de que requerimos de paz. Los economistas aseguran que la economía está estancada por lo que es urgente que el gobierno busque políticas públicas que atraigan más inversión y que creen más empleos. De existir mejores políticas públicas probablemente tendríamos mayores indicadores en cuanto a la actividad económica medido por el Producto Interno Bruto lo que debemos aspirar como ciudadanía es que en el país se generen las condiciones para que exista más inversión porque esta es la única forma de generar los empleos tan necesarios para que el hondureño encuentre en el país las condiciones de mejorar su calidad. Las bajas ventas también representarán un impacto negativo para el gobierno al final del año aseguran los empresarios porque el pago de los impuestos también se verán reducidos. Con imágenes de Isaac Alcerro les informó Lidurón para Impacto BTV. Bueno, vean ustedes qué interesante porque en el marco del 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11 fecha en que el hombre pisó por primera vez la luna el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma realizará varias actividades entre ellas la noche astronómica en la cual se podrá observar con telescopios, los astros y sus fases. Veamos los telescopios y observamos la gran mancha roja de Júpiter. La luna no va a estar visible a esa hora así que estaremos observando la mancha roja de Júpiter. Realmente por la publicidad que se le ha dado y por todas las personas que han estado preguntando sobre el evento sí esperamos una gran cantidad de gente. De hecho, hay una escuela que ya nos confirmó su asistencia y pues es una es una actividad que hacemos todos los viernes a las 6 de la tarde claro, el día de hoy es algo más especial por el Apolo pero todos los viernes a las 6 damos una conferencia y sacamos los telescopios para observar el cielo y es completamente gratis para todo público de toda edad de toda condición social y todo nivel educativo. Precisamente hablando del Apolo 11 este programa abrió las puertas a la era espacial y eso cambió enormemente de un vuelco de 180 grados a la forma de vida de la sociedad. Todo está listo para que la Escuela Nacional de Transporte Terrestre inicie sus operaciones en Honduras convirtiéndose en la primera institución a nivel centroamericano a informar conductores en el transporte público. La Escuela Nacional del Transporte Terrestre da sus últimos pasos para comenzar sus actividades en los próximos días en Comayagua. En esta ocasión se dio a conocer a las autoridades del Instituto Hondreño en el Transporte Terrestre todo lo referente a la formación y capacitación que este centro de enseñanza brindará a las personas que deseen obtener su licencia de conducir para manejar una unidad del transporte público o de carga pesada. Hoy estamos con autoridades del Instituto con el propósito de darles a conocer todo el proceso de formación y capacitación y concientización que obtendrán nuestros conductores de la modalidad del transporte de carga así como de servicios de pasajeros o público en el cual va a consistir realmente en obtener un certificado que es por ley llena ley de transporte para obtener su licencia de conducir. El objetivo de dicha escuela es la profesionalización de aquellos conductores para evitar cualquier tipo de incidentes. Bueno, el operario de las unidades del transporte tenemos los conductores que lo que se pretende es profesionalizarlos en lo que realizan que es la conducción de las unidades en las mejores formas por un lado del control porque tiene un alto contenido de control psicológico para manejar las situaciones que se le van dando propias del conductor. Se espera que para los próximos días la Escuela Nacional de Transporte Terrestre inicie a funcionar en la certificación de conductores de carga pesada y conductores de todas las modalidades del transporte público de personas. Con imágenes de Brian Ramírez para Impacto BTV les informó Efer Guevara. Brevemente debemos hacer una nueva pausa comercial. En breve más información no nos cambie. Con el objeto de apoyar a miles de niños BTV Mano Amiga Radio Hit y las aldeas infantiles SOS desarrollaron un bingo SOS con grandes premios y promociones para las entidades y personas que apoyan estas nobles causas. Segundo año consecutivo sabemos que Aldeas Infantiles hace una labor muy noble en el país. El próximo año cumplimos 50 años de trabajo para aquellos niños y niñas que han perdido el cuidado de su familia. Entonces hacer este evento que es para la familia precisamente es algo muy significativo porque las personas igual conocen se interiorizan también ejercen esa conciencia social de ayudar a los niños y niñas que nosotros atendemos. En esta actividad se hizo entrega de cientos de premios como viajes aéreos tanto nacionales como internacionales y entrega de muchos premios más. Estamos muy contentos por el apoyo ustedes pueden ver tenemos casa llena tenemos una firma auditora que está viendo todo el proceso para garantizar que su aportación está yéndose directamente a la manutención y cuidado y protección de los niños infantiles en Aldeas Infantiles. A tan importante actividad el gerente de prensa de BTV el licenciado Jorge Zelaya ofreció su apoyo incondicional a estas causas a través de la fundación Mano Amiga que busca apoyar a las personas e instituciones que lo necesitan. De los cuatro centros que tiene por ejemplo la aldea SOS para nosotros es muy gratificante nos hemos sentido muy contentos y agradecemos a toda la gente de Tegucigalpa de Comayagüela que ha acompañado esta actividad realmente ha sido impresionante y muchísimo más de lo que nos pudimos haber imaginado y ni es posible llegar como dicen al 100% de la gente que nos lo solicita pero en su gran medida siempre procuramos hacerlo con una gran entrega con una gran En un clima de alegría y diversión se desarrolló el bingo SOS que ayudará a cientos de niños de las aldeas infantiles SOS Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV César Euseda A juicio de analistas el tema migratorio en Estados Unidos va más allá de las amenazas del presidente Donald Trump en contra de la inmigración ilegal y decretos o regulaciones ya que aseguran que los migrantes dominan la agenda política y se han convertido en el caballito de batalla del mandatario norteamericano en su lucha por lograr la reelección en este país del norte Miles de hondureños que residen en los Estados Unidos viven en constante zozobra por las redadas que están haciendo las autoridades migratorias norteamericanas El expresidente del Banco Central Hugo Noé Pino lamenta que los migrantes hayan caído en el tema político de Donald Trump Sí obviamente ya de hecho se ha enfatizado recuerden que el tema de migración va a seguir para Trump va a seguir siendo lo que decimos en nuestro buen hondureño caballito de batalla del próximo proceso electoral y eso obviamente pone en la parte central el tema migratorio y por lo tanto arroja mucha incertidumbre a los compatriotas que están en los Estados Unidos y a sus familiares Ante la posible deportación de muchos hondureños que sean capturados en las redadas los empresarios aseguran que hay que diseñar políticas que ayuden a los retornados por lo que le piden al gobierno que amplíe el tiempo de vigencia de la ley de apoyo a las MIPIMES bueno mire nosotros estamos trabajando para tener todo un sistema de apoyo para la sobre todo las microempresas hemos solicitado en distintos espacios que se haga una ampliación al decreto 145 2018 que apoya la creación de nuevos emprendimientos esto va acompañado de facilitación de crédito y también la simplificación administrativa hemos estado haciendo ciertas discusiones para que esa plataforma de mi empresa en línea pueda ampliarse y pueda facilitar justamente que la persona que se constituya como empresario ya pueda también tenga la facilidad de no solo constituirse sino que ya salir con poder operar esa empresa eso es tener el RTN tener su permiso de operación distintos esquemas que esperemos nosotros podamos ir construyendo junto con las las instancias de gobierno los economistas aseguran que las deportaciones no afectarán el ingreso de remesas al país porque en los últimos años ha incrementado y la tendencia es que para este 2019 crezca en un 11% con imágenes de Isaac Alcerro les informó Litorón para Impacto BTV según un estudio realizado por World Vision el 80% de los menores hondureños han sufrido una especie de violencia intrafamiliar lo cual repercute en su actividad en adultez estudios que hemos realizado personalmente estos estudios se han hecho en centros de detención de menores y lo que hemos identificado que estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad son niños y niñas que también han entrado en conflicto con la ley y precisamente en esos espacios nos damos cuenta que son niños y niñas que vienen con un historial marcado por la violencia son niños y niñas que crecieron en hogares disfuncionales un 80% de estos niños y niñas crecieron en hogares donde fueron maltratados donde fueron abusados donde la presencia de uno de los padres o más bien la ausencia de uno de los padres estuvo marcada entonces nosotros vemos que el tema de lo que ocurre en la niñez lo que le pasa al niño o a la niña cuando está pequeño tiene una influencia directa en el adulto hombres desconocidos le quitaron la vida a un conductor de una unidad del transporte público en la capital el hecho ocurrió en el boulevard fuerzas armadas a inmediaciones de la colonia ato de en medio y guaymuras la víctima fue identificado como orlin ordóñez conocido como paletilla quien conducía un rapidito de la ruta a los pinos mercado asimismo tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta un centro asistencial estamos verificando y todas las tenemos cierres en toda la ciudad a fin de darle captura a estas personas que cometeron este abominable hecho la persona muerta es el conductor del bus estamos investigando hasta los momentos ya que cuando las autoridades policiales se hicieron presente ya solamente estaba la escena del crimen así tal y como la encontramos en estos momentos no había más personas estamos verificando un sicario que se conducía como pasajero en una unidad del transporte público le quitó la vida al motorista del bus cuando se conducía a inmediaciones de la primera calle de San Pedro Sula tras inferirle varios disparos el individuo bajó del bus rapidito y huyó corriendo mientras que mientras que el conductor murió de forma inmediata la víctima fue identificada como Eric mejor conocido como el alias de el patudo según expresaron personas que lo conocían autoridades policiales se hicieron presente a la escena del crimen para iniciar las investigaciones de igual manera transportistas exigen respuestas al gobierno ante la ola de muertes que impera en el rubro del transporte en donde se registran no menos de 3 mil muertes entre conductores ayudantes y pasajeros esto a pesar de existir tantas entidades de supuestamente que supuestamente deberían de brindar seguridad por eso yo sugiero nuevamente a los señores transportistas de transporte urbano y de todos los sectores proceder a buscar la forma como proteger a esta gente porque si no los protegen ustedes de donde vamos a esperar protección se ha creado la famosa policía de investigación de maras y pandillas y como que si nada pues los crímenes siguen pasando siguen habiendo muertos en en transporte urbano en taxi en interurbano en busitos y en todos lados entonces esta es la de nunca acabar mire eso ya es innumerable según tengo las últimas estadísticas van como 3 mil conductores que han perdido la vida ya sea en taxi en transporte urbano en interurbano a punto de perder la vida estuvieron 3 empleados de una empresa que realiza trabajos de cambio de tuberías de aguas residuales así como para agua potable en el municipio de choloma los trabajadores se encontraban realizando labores en una hondonada pero sin ninguna medida de seguridad cuando de pronto una luz de tierra se les vino sobre ellos dejándolos soterrados elementos del cuerpo de bomberos del municipio de choloma llegaron de inmediato al lugar para luego ser alertados mediante una llamada del 911 los trabajadores afortunadamente fueron rescatados y trasladados al hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula donde reciben asistencia médica y a continuación vamos a mostrarle imágenes de José Daniel Alemán esta persona que se encuentra desaparecida y sus familiares y amigos pues hacen el llamado a las autoridades y también a cualquier persona que lo haya visto en algún lugar él reside en San Pedro Sula y desde ayer jueves a las 9 de la mañana fue la última vez que lo vieron él se transportaba en un vehículo Forest Cape con placa PED 5954 color gris oscuro si usted ha visto a José Daniel Alemán o tiene alguna información puede comunicarse con Leslie López al 3187 9086 así que nuevamente le repetimos él es José Daniel Alemán residente de San Pedro Sula que ha desaparecido desde ayer jueves a las 9 de la mañana la trágica historia de Heidi Gámez García una niña hondureña de 13 años quien intentó suicidarse al no poder reunirse con su padre en Estados Unidos ha trascendido en medios internacionales tras el intento de suicidio la menor sufrió muerte cerebral y en esa condición finalmente se reunió con su progenitor quien únicamente llegó al hospital para despedirse de su pequeña quien finalmente fue desconectada de los aparatos que la mantenían con vida Don Manuel Gámez invadido de dolor e impotencia apenas pudo tener fuerzas por la decisión de desconectar a su hija Heidi Gámez de 13 años quien quedó con muerte cerebral en una clínica de Nueva York después de intentar quitarse la vida al darse cuenta que por tercera vez le negaba la entrada a su padre en la frontera Heidi ingresó al país norteamericano a sus 9 años tras huir de las pandillas que asesinaron a algunos familiares pero siempre esperó reencontrarse con su padre que por tercera vez intentó cumplir su sueño pero fue detenido su hija comenzó a sufrir episodios de depresión lo que la llevó a intentar quitarse la vida y este dramático final es la historia de un padre y su hija que retrata la tragedia marcada por las leyes migratorias Marcela Herrera Impacto BTV su vital presencia en este espacio informativo y deseándole desde ya un feliz fin de semana por supuesto le esperamos el día de lunes Marcela buenas noches buenas noches gracias a Odair y a Nicole por traernos el resumen deportivo ustedes también por acompañarnos feliz noche feliz fin de semana y bueno continúen disfrutando de nuestra programación gracias